¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Orense! 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 ¡Gracias por ver el video! Sonny Vázquez, Jesús Fernández, Bob Jasta, Bob Macán, Sergio Valdeomillo, en estos instantes están haciendo acto de presencia en la Plaza Mayor de Ourense esos hombres, héroes de la canasta, héroes de la cancha. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!